¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y de nuevo tenemos buenas noticias para usted con respecto al desarrollo de vacunas contra COVID-19. Acaba de ser publicado un trabajito en una revista de editorial Nature, una revista sobre vacunas, NPJ Vaccines, vacunas en inglés, que realmente llama mucho la atención. Verá usted, tiene tiempo desde el inicio de la pandemia que los expertos en virología, en genética, en biología molecular y en otras disciplinas, todas dependientes directa y exclusivamente de la biología, que vienen caracterizando, describiendo con el mayor detalle posible todos los vericuetos de SARS-CoV-2. Usted puede clasificar a los virus de la misma manera en la que se clasifica a las bacterias, a las plantas o incluso a los minerales. Una de las primeras actividades que se realizan cuando la humanidad enfrenta algún secreto de la naturaleza consiste en entenderlo y clasificarlo. Y eso es lo que hemos hecho desde luego con los virus desde que empezamos a darnos cuenta de la existencia de cosas increíblemente pequeñas que no podían ser detenidas por los filtros clásicos que existían a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Estos venenos virus en latín que no podían ser detenidos por un filtro convencional como el que detiene una bacteria resultaron ser no sustancias sino agentes moleculares que no están vivos pero que pueden alterar el comportamiento de un ser vivo. Ahora sabemos que los virus son esferitas de proteína, bueno estructuras de proteína a veces son esferas, a veces son poliedros, a veces son cosas que parecen jeringas que son mucho más pequeñas que las bacterias más pequeñas conocidas. Y estas cosas están rellenas de un ácido nucleico, alguna sustancia que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos y prácticamente todos los miembros de la familia de los ácidos nucleicos comparten la misma cualidad fundamental, saben darle órdenes a una célula. Las órdenes que le da el material, el ácido nucleico del virus a una célula es de construir nuevas copias del virus hasta que la célula revienta. Esto lo descubrimos primero de manera genérica y luego de manera más específica en el primer tercio del siglo XX. No fue sino hasta la invención del microscopio electrónico y el desarrollo avanzado de las técnicas de microscopía electrónica que fue posible comenzar a ver virus. Y gracias a ese conocimiento empezamos a clasificar a los virus, luego se desarrolló la biología molecular y gracias a eso pudimos empezar a explorar su naturaleza química y a entender cómo es que un virus realiza el proceso de infección. En la actualidad ya sabemos que todos los virus, los que le pegan a los seres humanos, los que le pegan a otros organismos, los que le pegan a bacterias. Existen los famosos bacteriófagos que son virus que le pegan nada más a las bacterias y que quizá podrían ser utilizados como una alternativa a los antibióticos. Ya se ha intentado esto antes, otro día platicamos el tema. El caso es que gracias a este descubrimiento nos hemos dado cuenta, a todos estos descubrimientos nos hemos dado cuenta que a pesar de que existen muchas variedades de virus, todos funcionan de la misma manera básica. Las proteínas que forman a la estructura viral, al cuerpo del virus, a la cápside, hay varios tipos de proteínas en cada virus. Hasta donde yo sé no hay ningún virus que esté hecho de un solo tipo de proteína en su cápside, siempre tienen tres, cuatro proteínas diferentes. Alguna de esas proteínas tiene la peculiaridad de que se puede enganchar a proteínas que puedan existir en la membrana de las células que ataca. En el caso de SARS-CoV-2 se sabe pegar a un receptor particular que se llama, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuál es la expansión del término, se llama ACE2. Son las siglas con las siglas con las que se conoce a este tipo peculiar de proteína que se encuentra en las células que forran el interior de la nariz, de la garganta, el resto del tracto digestivo. También se encuentran en los riñones, en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, perdón, aunque también encuentra células ricas en esta proteína, en el intestino delgado, también en, le decía, riñones, en el cerebro y en distintas partes del cuerpo. Cualquier célula que tenga esta proteína en su membrana puede ser en principio víctima de SARS-CoV-2. Una de las proteínas de este virus es eléctricamente afín a esta proteína que se llama ACE2. Digo eléctricamente afín porque todas las proteínas son moléculas normalmente enormes, gigantescas, hechas con centenares o incluso miles de átomos. Y el patrón de cargas eléctricas en la superficie de una molécula tan compleja es igualmente complejo. Para que dos cosas se peguen firmemente se necesita que las cargas eléctricas en la superficie de una molécula sean complementarias a las cargas eléctricas de la molécula con la que quiere uno pegarse. Estamos simplificando desde luego aquí mucho las cosas pero por ahí va el rollo. Si tiene usted una molécula muy grande con un patrón eléctrico muy complejo es muy difícil que una proteína se le pegue a esa cosa porque es muy difícil que se complemente el patrón peculiar de cargas eléctricas en la superficie de esa proteína, de la proteína que está usted estudiando. La proteína ACE2 tiene desde luego un patrón eléctrico complejo pero la proteína del virus, la proteína de las puntitas que se le ven al virus al microscopio electrónico puede pegarse a la proteína ACE2. Entonces cualquier célula que tenga proteínas ACE2 puede quedar rodeada de virus que se le pegan a sus proteínas ACE2 y tarde o temprano alguno de ellos entra a la célula, suelta sus instrucciones, la célula comienza a fabricar copias del virus y se muere. Bueno, todo eso ya lo hemos platicado. ¿Cuál es la noticia? Ahí le va. Un grupo de varios investigadores de varios países del mundo incluyendo a Francia y los Estados Unidos se puso a estudiar con gran detalle a las proteínas de pico de muchos coronavirus diferentes. Antes le decía yo que a los virus los puede usted clasificar como se clasifica a los seres vivos. Están los parvovirus, están los coronavirus, están los influenzavirus, hay todo un sistema de clasificación. Dentro del grupo de los coronavirus hay varios subgrupos. El que nos llama la atención, el que nos interesa en este momento es el de los beta coronavirus. Dentro de este grupo se encuentran los coronavirus que producen resfriados sencillos, los únicos que conocíamos hasta hace poco, y también están los coronavirus más peligrosos como el que produjo SARS, el que produjo MERS o el que está generando COVID-19. Tres enfermedades diferentes. De todas, la peor por números es MERS. Entre una de cada tres y una de cada dos personas enfermas de MERS se muere. Afortunadamente este virus resultó ser poco contagioso, muy afortunadamente, porque es un índice de letalidad muy similar al de la peste cubónica. Bueno, resulta que todos los coronavirus tienen una estructura molecular muy similar. Todos los coronavirus tienen estas proteínas que parecen piquitos y que al microscopio electrónico le dan esta forma de la silueta de una corona al virus y de ahí el nombrecito. Estas proteínas, que apenas se alcanzan a ver con los microscopios electrónicos más potentes que son capaces de aumentar decenas de miles de veces una imagen, a pesar de ser tan diminutas para nosotros estas proteínas, si usted las presenta de manera que pudiera ver cada átomo como si fuera una, pues digamos como un granito, como le diré, nunca ha comido chilindrinas. Son unos panes, en México tenemos pan de dulce muy bueno, de lo mejorcito que hay en el mundo en su tipo, el buen pan dulce. Tenemos muchísimas variedades de panes de dulce excelentes y entre ellos hay unos que parecen unos pequeños panqués y que en el exterior están rodeados de cosas que parecen chochitos, pero de azúcar, de azúcar puro, no tiene ninguna otra cosita, no es algo homeopático. Estos panes de chochitos son deliciosos, sobre todo con un cafecito o alguna otra cosa caliente. Pero bueno, si usted conoce los chochitos o conoce las chilindrinas, entenderá lo que le quiero decir. Si usted puede amplificar la proteína de pico de cualquier betacoronavirus hasta que cada átomo se vea como un granito del tamaño de un chochito, la masa de la proteína podría ocupar una habitación completa, una habitación de buen tamaño. Estamos hablando de una proteína que tiene muchos centenares de átomos. Una molécula compleja, gigante, parece imposible de analizar. El analizar con los principios de la mecánica cuántica, el funcionamiento de una molécula simple como el agua es muy difícil. El analizar el comportamiento de una molécula mayor en la actualidad es prácticamente imposible. Otro día platicamos el porqué, pero si bien tenemos las fórmulas que nos describen de una manera bastante aproximada cuáles son las reglas de interacción de dos átomos que están intercambiando electrones, de dos átomos que están unidos químicamente, el extender esas reglas para tratar de entender cómo se comporta una molécula de más de una docena de átomos es horrorosamente difícil. Y si le agrega usted un solo átomo más a la molécula, el problema se vuelve muchas veces más complicado. Si nosotros queremos detener al coronavirus, tenemos que entender, entre otras cosas, cómo funciona esa molécula, porque si logramos descomponerla o bloquearla de alguna manera, el virus no se puede pegar a nuestras células. Existen técnicas basadas en parte en las matemáticas, basadas en parte en la mecánica cuántica, una disciplina que viene de la física pura, y basadas también en técnicas avanzadas de computación que parecen no tener nada que ver con la biología y mucho menos con la lucha contra COVID-19. Usted mezcla creativamente estas herramientas intelectuales que vienen de distintos rincones del mundo de la ciencia y de pronto puede comenzar a simplificar el análisis del comportamiento de una molécula. Las moléculas que forman estos piquitos de los coronavirus están divididas en dos regiones o dos dominios. Ese es el término que se utiliza en el mundo de la biología molecular. Estos dominios se llaman S1 y S2, sitio 1 y sitio 2. Se ve que no quieren romperse mucho la cabeza para ponerle nombrecito a las secciones de esta molécula. Bueno, aquí es donde comienza lo interesante. Todos los coronavirus tienen proteína de pico y todos los coronavirus tienen a una molécula que está dividida en dos secciones. Una sección 1 y una sección 2. Hay ligeras diferencias moleculares entre los distintos tipos de coronavirus. Por ejemplo, de los coronavirus peligrosos, el que causa COVID-19, que nos tiene ahora tan preocupados, y el que causa SARS, utilizan el dominio S1 para pegarse al receptor ACE2. Los virus que producen el resfriado común, los coronavirus que producen el resfriado común, se le pegan a las células que atacan, a los receptores ACE2, utilizando el dominio S2. A ver, a ver. Esto parece como que no sirve de nada, ¿no? Ok, yo sé que los coronavirus tienen estas proteínas de pico, que las proteínas de pico están divididas en dos segmentos, el segmento 1 y segmento 2, dominio 1, dominio 2, y que dos coronavirus peligrosos, cuando menos el SARS y el SARS-CoV-2, se pegan a las células utilizando una parte del dominio 1 y los otros coronavirus tienen una ligera diferencia en el dominio 1 que les impide pegarse a las células que atacan. Solamente se pueden pegar a las células que atacan utilizando el dominio 2. La proteína de pico se pega de distintas maneras en distintos coronavirus. Ahora, si usted estudia en detalle el funcionamiento de los coronavirus, si compara molecularmente la estructura de las proteínas de pico de los distintos miembros de la familia de los coronavirus, descubre que el dominio S1 varía mucho de una variedad a otra de coronavirus. El dominio 2 es constante. Esto empieza a sonar más interesante. Las proteínas que le sirven al virus para atacarnos son las proteínas que le permiten engancharse a nuestras células. Esas proteínas están divididas en dos segmentos. Todos los coronavirus tienen el mismo tipo de proteína que está dividida en dos segmentos. En la mayoría de los coronavirus el segmento 1 cambia según el tipo de virus. Pero el segmento 2 es parejo a todos los coronavirus. Le voy a agregar un poquito de salsa para darle sabor a la discusión. La descubridora del coronavirus que ahora mantiene nuestra atención Xi Shengli una investigadora china muy reconocida ya nos advirtió que existen varias docenas de coronavirus potencialmente peligrosos en los murciélagos que ella estudió en China y que seguramente esto pasa en otras partes del mundo. Es como para ponerse nervioso, ¿no? Sí, pero espéreme. Parece que incluso esos coronavirus que todos los coronavirus todos, todos comparten la misma estructura en el dominio número 2. El segmento S2 de las proteínas de pico de todos los coronavirus es igualito. Resulta que existe un tipo de células en nuestra sangre que se llaman los linfocitos B. Los linfocitos B forman parte del sistema de defensa del cuerpo. Es un tipo de glóbulo blanco. Estas células realizan dos funciones fundamentales. En algunos casos se dedican a producir anticuerpos. En otros casos cuando detectan algo que sabe mal por ejemplo un virus que se acaba de meter al cuerpo los linfocitos B se aprenden el sabor molecular de esa cosa que entró al cuerpo un virus por ejemplo y aprenden a desarrollar anticuerpos contra ese virus. Los linfocitos B tienen varias funciones pero esas dos funciones son especialmente importantes. Saben cómo detectar cosas peligrosas para el cuerpo saben desarrollar anticuerpos y luego saben producirlos. Los anticuerpos son moléculas pequeñas tienen forma como de Y o Y de diapasón y estas moléculas están diseñadas para que su estructura eléctrica sea complementaria con alguna sustancia que no les gustó a los linfocitos B. Si usted le da una muestra de alguna sustancia extraña a los linfocitos B los linfocitos B aprenden a fabricar anticuerpos contra esa cosa que les supo mal. Cuando se mete un virus a nuestro cuerpo el proceso para desarrollar anticuerpos funciona de manera un poco aleatoria los linfocitos B aprenden a hacer anticuerpos que de alguna manera bloquean la funcionalidad del virus. Estos anticuerpos pueden pegársele a cualquiera de los cuatro tipos diferentes de proteínas que normalmente encuentra usted en la capside de un coronavirus. Pueden o no pueden pegarse a la proteína de pico y se pueden pegar en distintos lugares. Si su cuerpo desarrolla anticuerpos contra la proteína de pico pero en el dominio 1 esos anticuerpos solamente lo van a proteger contra ese tipo particular de coronavirus. Si usted llegara a desarrollar anticuerpos contra el dominio 2 anticuerpos que supieran reconocer a cualquier cosa que tenga la fórmula química del dominio 2 de la proteína de pico de los coronavirus cualquier coronavirus el que sea conocido o desconocido sería inmediatamente atacado por el sistema de defensa a la entrada de nuestro organismo. Esto ya empieza a sonar interesante es decir se podría hacer una vacuna genérica contra todos los coronavirus ya sabemos en dónde ya sabemos exactamente en qué por dónde caminar para conseguir esto eso ya suena mucho más interesante ¿a poco no? pero me falta algo tiene tiempo que se vienen desarrollando tecnologías que permiten escoger qué tipo de anticuerpos va a fabricar nuestro sistema inmune cuando nos den la vacuna en las primeras vacunas esto no pasaba ustedes lo que hizo Pasteur agarra usted una bacteria la mata o la ataranta un poco la debilita la muele y se le inyecta a una persona obviamente el proceso es un poquito más elaborado pero hay que filtrar y hacer otras cosas pero eso es en esencia lo que se hace entonces se le presenta un montón de pedacería molecular a nuestro sistema inmune con la esperanza de que nuestro sistema inmune desarrolle anticuerpos contra todas esas cosas que metimos con la vacuna y algunos de esos anticuerpos podrán detener a la bacteria cuando se vuelva cuando se quiera meter a nuestro cuerpo así se hacen las vacunas contra la tosferina contra el ántrax contra un montón de enfermedades pero es un poco al azar si hiciéramos esto para los coronavirus probablemente lo que conseguiríamos hacer es desarrollar una vacuna que detenga un tipo peculiar de coronavirus bastaría una pequeña mutación o la llegada de una variedad diferente para que la vacuna dejara de servir es más o menos lo que pasa con las vacunas contra la gripe usted puede fabricar vacunas contra una cierta variedad de gripe que está circulando aquí el día de hoy pero al año siguiente ya apareció una variedad ligeramente diferente y la vacuna ya no sirvió contra esa nueva variedad por eso hay que vacunarse cada año no pasa necesariamente año con año pero generalmente hay que hacerlo ahora resulta que tenemos técnicas en las que nosotros podemos escoger la estructura de la molécula contra la cual queremos que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos antes no se podían elegir las moléculas que iban a disparar la reacción inmune gracias a este descubrimiento es posible en principio tomar la bueno en principio se está se está haciendo a nivel experimental ya comenzaron a realizarse algunas vacunas experimentales en seres humanos hay gente que está recibiendo inyecciones agua o alguna otra forma de vacuna el día de hoy usted toma la fórmula química de la la descripción química de la región del del segundo dominio de la proteína de pico de los coronavirus que es igualito en todos todos los coronavirus y esa descripción molecular la la transcribe usted a una molécula de ácido nucleico y ese ácido nucleico lo mete usted en el cuerpo humano por procesos que hemos descrito antes en las vacunas de ARN nuestro cuerpo empieza a fabricar grandes cantidades de esa proteína no está fabricando virus nada más está fabricando esas partes particulares del virus ese proceso de fabricación excesiva de esa proteína llama la atención del sistema inmune y el sistema inmune aprende a desarrollar anticuerpos contra esa estructura molecular particular la próxima vez que se meta cualquier coronavirus en el cuerpo debería ser reconocido porque todos los coronavirus de la variedad que sean tienen una fórmula química idéntica para el segundo dominio de la proteína de pico vacuna universal contra coronavirus esto ya empieza a sonar mucho más interesante mucho mucho más interesante de eso se trata este artículo está firmado por tres investigadores Luca Ghiurgea un apellido que me suena probablemente rumano Alison Hahn y Matthew Memoli este trabajo puede ser descargado libremente de una revista de editorial Nature que se llama NPJ Vaccines con doble C vacunas en inglés NPJ Vaccines y el título es Universal Coronavirus Vaccines The Time To Start Is Now estos investigadores acaban de identificar el elemento ideal para construir una vacuna dirigida para protegernos de esta enfermedad y de cualquier otra que cause coronavirus y me falta la cereza del pastel parece que se pueden encontrar dominios constantes similares es decir fracciones de una proteína similares que son constantes para el virus de la gripe parece que en algunos casos el virus de la gripe tiene segmentos constantes que pueden ser atacados con la ayuda de la tecnología que le mencioné las vacunas de ARN como consecuencia dentro de poco podría hacerse perfectamente posible desarrollar una vacuna universal contra coronavirus y una vacuna universal contra la gripe considere lo siguiente en la actualidad el COVID-19 ya ha sido responsable por la muerte de alrededor de ya se está acercando el medio millón de personas en todo el planeta ya anda por allá del medio millón la gripe en un año suavecito puede matar entre 250 mil y 650 mil personas de golpe y porrazo usted podría desarrollar una vacuna que acabaría con el problema del coronavirus actual cualquier otro problema que pudiéramos tener contra coronavirus en general y también contra la gripe entonces no solamente emergeríamos de esta situación con un arma que nos protegería contra todos los coronavirus sino que además nos permitiría resolver otro grave problema de salud que ha aquejado a la especie humana desde que existe dos pájaros de un tiro no me diga que no es una buena noticia como siempre es cosa de esperar a que los científicos puedan hacer su trabajo eso es todo nosotros podemos colaborar escuchando lo que dicen las autoridades de salud no escuche rumores no escuche necedades escuche mejor a la gente que sabe mantenga la sana distancia trate de mantenerse aislado siga las recomendaciones de las autoridades de salud y sonría que vamos por buen camino gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias 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 Gracias.